Para descargar una aplicación tengo que ir al Play Store de mi celular, por lo general lo voy a encontrar en una carpeta llamada Google. Deslizo hacia arriba con el dedo para ir al menú y busco Google, ingreso y ahí busco la aplicación de Play Store, toco suavemente con el dedo para ingresar, en la parte de arriba puedo ver que está el buscador, pulso y escribo el nombre de la aplicación que quiero descargar, en este caso Zoom, una vez que lo escribí pulso en la lupita, me da la opción de instalar la aplicación pulso suavemente en ese botón. Cuando una persona me invita a una reunión de Zoom me va a llegar un link, que es esto que vemos acá, por mail, por Whatsapp o por el medio en el que lo envíen, siempre me va a llegar algo como esto, para entrar a la reunión pulso suavemente con el dedo y luego toco Zoom. Acá me pide introducir mi nombre, yo voy a poner Yamila y ahora me queda esperar que la persona me acepte para ingresar. Una vez que la persona me aceptó pulso en llamar a través del audio del dispositivo y pulso en Iniciar mi video, deslizo con el dedo hacia la izquierda y ahí nos vemos. Ahí nos vemos las dos o todas las personas que seamos. ¡Hola! ¡Les mandamos un beso!